Gusto en saludarle Pues yo tampoco lo conozco A lo mejor él me conoce a mí, pero yo no lo conozco Entonces, necesitamos que se presente Y que nos diga de dónde viene Que nos diga Cómo es su nombre Si se considera pastor o si se considera oveja No importa De qué religión pertenece Escúcheme, solamente quiero que se presente No que le dé un discurso ni que nada Solamente que se presente De dónde viene su nombre Su religión Y cómo se considera pastor O se considera oveja Buenos días Bueno, felicito a la gente Al pueblo católico Que están reunidos en este lugar También quisiera saber si hay pueblo evangélico Cristiano evangélico Levante su mano ¡Ay Dios! ¿Sabe qué? No me amilano porque la palabra de Dios dice Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Amén No me avergüenzo Porque aquel que se avergonzara del Señor aquí en la tierra El Señor se avergonzará en el reino de los cielos Entonces Nos pusimos de acuerdo con Luis Luis, si estará de acuerdo conmigo Luis, antes de presentarme Presente de primero Ok, antes de presentarme Nos pusimos de acuerdo en que va a haber un tema que escogió él Y un tema que escogí yo Vamos bien, ¿no? Eso fue lo que acordamos En primera instancia Presente de primero y ahorita hablamos Ok Bueno, mi nombre es Cristian Villamizar Me presento como un siervo de Dios Un hijo de Dios Así Simple y llanamente un hijo de Dios ¿Se considera pastor o se considera oveja? Porque necesitamos saberlo Me considero un hijo de Dios Un siervo de Dios En su iglesia cuando usted se reúne ¿Cómo lo llama la gente? ¿Pastor? ¿Pastor? Sí Entonces dígale que no le dé pena No le dé pena Dígale a la gente No me da pena Como dije al comienzo No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios ¿Sabe que me interesa que él diga que es pastor? Porque no van a decir Ah, es que agarró una ovejita Que hasta ahora estaba comenzando No, no, no Él es un pastor De esos que saben la Biblia Que conocen la Biblia De esos que predican la palabra de Dios ¿Ves? O sea que no voy a hablar con un tonto Voy a hablar con una persona que sabe Y eso es emocionante Porque mientras más sabe Mejor Y el mundo entero Hoy Va a ver Si este hermano es verdadero pastor Y quiere la verdad Nadie lo va a tapar Lo estamos grabando Lo estamos grabando Y lo va a salir en el mundo entero Bueno, perfecto Lo estamos grabando Y va a salir en el mundo entero De modo que todos No solamente ustedes También lo pueden buscar por YouTube Van a ver este encuentro Encuentro ¿Verdad? Y si Entonces Él se considera un pastor Tiene unas ovejas Él predica la palabra Y él viene a predicarnos la palabra de Dios Y le voy a dar la oportunidad Para que ustedes vean y oigan Esto es lo importante Disculpe ¿De dónde viene? De Delicias De Delicias Ah, qué bueno Me ha costado mucho Delicias Es muy hermosa Es frío Es frío Muy hermoso Delicias ¿Cómo se llama su iglesia? Su congregación El Dios vivo La iglesia del Dios vivo La iglesia del Dios vivo Muy bien Y dijo que se llamaba El nombre suyo Cristian Villamizar Cristian Villamizar Con todo el respeto Y con todo el amor Démosle un fuerte aplauso A Cristian Villamizar Dale, gracias Ahora sí vamos a los puntos Sí Usted ve la cantidad de gente que hay Y el sol que hay Entonces vamos a tomar un tema El que usted escoja La idolatría La idolatría Perfecto El que usted escoja Yo no tengo problema Yo bailo al ritmo que Yo aprendí a bailar al ritmo que toquen De la idolatría No hay ningún problema Hablamos de la idolatría Y Vamos a tratar de De hablarle al pueblo Lo que es la idolatría Y explicarle Para que la gente quede clara ¿Sí? Luego Este Usted Escúcheme Usted Debe convencer A toda esta gente Le voy a dar el micrófono Para que usted convenza A toda esa gente Lo que es la idolatría Y lo que ustedes dicen Que los católicos Somos idólatras Porque tenemos imágenes Y lo van a seguir Por el mundo entero Deben saber que hay Más o menos 760 mil Suscriptores Lo van a ver O más De modo que Que en todas partes del mundo Aproveche la oportunidad De mostrarle al mundo entero Que los evangélicos Tienen la verdad Y que verdaderamente Nosotros los católicos Somos idólatras Aproveche el hermano Cristian Porque si usted no lo hace Yo le voy a mostrar Al mundo entero Que es falso Lo que ustedes enseñan Que nosotros somos idólatras Pero es así Cristian Usa la palabra del Señor Y yo también Voy a usar la palabra de Dios Si habla usted Con la palabra suya de usted A nosotros no nos interesa Con el respeto que usted merece Nosotros aquí no venimos A escuchar la palabra de Cristian Aquí venimos a escuchar La palabra de Dios De modo que si no está escrito En la palabra de Dios Ven Y yo voy a hablar Con la palabra de Dios Igualmente Cristian Solamente asegúrese Cristian Presta atención Solamente asegúrese Que lo que usted va a decir Está en la Biblia Porque si usted dice Cosa que no está en la Biblia Yo lo voy a hacer Quedar mal delante de la gente Y el mundo entero Va a descubrir Que usted es un mentiroso Así que pise bien Porque yo sé Que usted conoce la Biblia Pero este que está aquí también Y se lo digo Con humildad y sencillez Pero para que sepa Que usted no va a hablar Con un tonto Usted va a hablar Con una persona Que también conoce Las Escrituras De modo que No entienden a nadie Nadie a nadie Hay gente que dice Que al cura toro Le gusta pelear Con los evangélicos Y usted va a ver Vayan Vayan prediquen el evangelio Y ustedes Y ustedes lo van a oír Y después Yo voy a hablar Y les voy a mostrar Que nosotros No adoramos Las imágenes Aunque ellos Digan que sí Nosotros no las adoramos De modo que No lo voy a hacer aguantar Másol ¿Hay necesidad De poner árbitro O usted se cree Poner árbitro A ver uno Que me ayude Alessandre Venga Haga árbitro aquí Ayúdenme aquí Alessandre ¿Se fue Alessandre? Por allí está caminando ¿Aney ¿Aney está aquí? Ahí viene Alessandre Venga Alessandre Para acá Bueno Debo recordarle Que estamos en Puerto Nuevo Venezuela Mi tierra Que me vio nacer Mi pueblo Mi pueblo querido Que me vio nacer Fue que me vio el pueblo Mi pueblo querido De Puerto Nuevo ¡Viva Puerto Nuevo! Este es el pueblo querido Que me vio nacer En estas calles Cuando niño Pero también en estas calles Cuando iba La ordenación sacerdotal Incluso Orgullosamente Y muy dichoso Feliz de decirle Que tengo aquí En medio de nosotros A mi profesora amada Que me vio tercer grado Profesora Felia Levante la mano Un aplauso Para mi profesora querida Esta profesora Me enseñó A leer Me enseñó a leer Bien corrido Y a tomar dictado Y sabes Que recuerdo yo Que hacía ella Al menos No se cuantas veces Dictado Parábola del hijo pródigo Y agarraba la Biblia Y nos daba Al dictado Lectura El buen samaritano Jamás he visto Otra profesora Otra maestra Que le llegue Y siquiera a los pies A Felia de vivas A quien amo Y quien sembró También en mil Un granito de arena En la fe Ojalá los maestros Supieran que es ser maestro Y enseñaran con la palabra de Dios Como sería emocionante Bueno Alexander ¿Quién es el otro árbitro? Acá ¿A qué presentamos? Al árbitro se llama Gerson Sánchez Mi nombre es Gerson Sánchez Vengo acompañando El hermano Cristian Vengo de Alicia ¿Se considera pastor O se considera oveja? Me considero oveja ¿Usted si no tiene ningún rebaño Y no predica? No Muy bien Bienvenido Un aplauso para el hermano Otra silla A ver Y aquí tenemos Vamos para acá Alexander Aquí tenemos a Alexander Diácono permanente De la iglesia católica Trabaja en el santuario del real En mi hermano El que va después de mí Él también Trabaja en las cosas de Dios Y hoy ha venido a visitarnos Y lo agarramos aquí De modo que Él también va a ser De árbitro Bueno Preséntense Ustedes Yo no lo voy a presentar más Bien Yo también soy de Puerto Nuevo De la delicia So pueblo De Puerto Nuevo Bendito sea el señor Sí Pertenezco a la familia Fuente Real Hace 24 años Me fui a este pueblo A servirle a Dios En la familia Fuente Real Y soy diácono permanente De la iglesia católica Emocionado De verle a ustedes Con sed de Dios El que tenga La bomba de oxígeno Para la señora Nancy Que le dio ataque de asma Por favor Que la auxilien La bomba ¿Quién está allá? Nancy está allá Allá a la derecha mía Allá está Nancy Si los que tienen No para que la gente se vaya No La gente no va para allá Es para que el que tenga La bomba de oxígeno Pues de auxilio O el que El que tenga Bastante respiración Bien Queridos hermanos Entonces No vamos a perder Mucho tiempo Vamos a Allá tenemos Los árbitros A ver Que les parece Ustedes Escojan ustedes El tiempo Porque ustedes Son los que están En el sol Nosotros estamos En la sombra ¿Cuánto tiempo Les parece Que hablemos cada uno? Puede ser Cada uno 20 minutos Puede ser Media hora ¿Cuánto tiempo Les parece A ustedes? ¿Una hora cada uno? ¿Una hora los dos? ¿Media hora? Muy bien Usted está muy bien ahí Papayito Pero ellos están A pleno sol Y yo Y yo Escúcheme 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 Christian Para Dios hay tiempo Escúcheme Escúcheme Christian 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 Por favor Escúcheme Christian Usted se dio cuenta Usted no es ciego Usted no es sordo Usted se dio cuenta Que yo pregunté al pueblo Y usted vio Que el pueblo Que está a pleno sol Dijo Media hora Y media hora Entonces Para Bueno Que levante la mano El que quiere Media hora Y media hora Para una hora Tómela A ver si yo soy injusto Ven Christian No hay que ser injusto Con la gente Usted no lo hago Por maldad Lo hago Yo Si fuera por mí Usted si ha visto Mi video Sabe que soy capaz De darle Todo un día Toda una noche Una semana Lo que usted quiera Pero En vista Del sol Que está pegando Y el calor Si ya necesitaron Si ya necesitaron Si ya necesitaron Uno Entonces Es esto Christian Usted tiene capacidad De resumen En media hora Usted va a resumir Lo que es El tema De las imágenes Lo va a exponer O el tema De la idolatría Usted lo va a exponer Ojo Ya listo Con los celulares Con el tiempo Con el tiempo Ojo Escuchen Queridos hermanos Escuchen Estén atentos El reto Que yo le hago A Christian Hoy Es que me demuestren La Biblia Donde Dios Prohíbe Las imágenes Que tenemos Que tenemos Los católicos Ese es el reto Yo Quiero Que Christian Me muestre Hoy Donde Dios Prohíba Las imágenes Y yo Yo le voy A mostrar Que Dios No prohíbe Las imágenes Dios Prohíbe Los Ídolos Si Él me busca Donde hable De ídolos Eso no dice Nada para mí Yo quiero Donde Dios Prohíba Las Imágenes Y si Dios Prohíbe Las imágenes Entonces Christian No puede Tener ninguna Imágenes Porque si Llega a tener Alguna imagen Está de eso Solo es Decirle a la gente Cuál es Aquí El trato Usted va A mostrar Donde la Biblia Prohíbe Las imágenes Y yo le voy A mostrar Que la Biblia No prohíbe Las imágenes Que la Biblia Prohíbe Los Adelante Con ustedes Christian Desde Desde Delicia Que se oiga Fuerte aplauso Ya El reloj El reloj El reloj Bueno Para mí Es una lástima Que Que hubo Una hora De tiempo Para la charla Política Pero para la charla De Dios Solamente tuvimos Media hora Pero No acepto Calumnia Yo prediqué La palabra De Dios Y le prediqué A los políticos No acepto Calumnia Y está grabado Christian No comencemos Con mentiras Yo No hice Ningún acto Político Yo lo que hice Fue Con la palabra De Dios Predicarle A usted Y a los Políticos Eso es otra cosa Ok Vamos a ver Comienzo Entonces Vamos a hacer algo Antes de comenzar El tiempo Le vamos a pedir A Luis Que no interrumpa Mientras yo esté hablando Creo que eso sería justo ¿Les parece? Como árbitro Está bien Pero No se salga del tema El tema Es la imagen Ok El árbitro Pero que él no me interrumpa Estamos de acuerdo Ok Vamos a comenzar Aquellos que trajeron Biblia Vamos a estar buscando La palabra de Dios En Éxodo Capítulo 20 Versículo Vamos a leer El 3 El 4 Y el 5 Y leemos la palabra de Dios En el nombre del Padre Y del Hijo Y con la unción Del Espíritu Santo No tendrás dioses ajenos Delante de mí Hay un punto ¿Verdad? Punto significa que Hasta ahí llegó eso Sigue No te harás imagen Imagen Ni ninguna semejanza De lo que esté Arriba en el cielo ¿Quién está arriba en el cielo? Dios ¿Quién más? La Virgen ¿Quién más? Los Ángeles ¿Quién más? Los Santos ¿Y qué dice la palabra de Dios En Éxodo capítulo 20? No te harás Imagen No dice ídolo ¿Verdad que no? Dice No te harás Imagen De lo que hay arriba en el cielo Entonces Dice la Biblia Prohíbe la Biblia Dice Prohíbe hacer Imagen De lo que esté arriba en el cielo Abajo en la tierra Y en las aguas Debajo en la tierra Ahora Cualquier imagen Dice la Biblia No es cualquier imagen Porque Aquí tenemos imágenes De hecho Quizás en la cartera Yo tenga una imagen Esto también es una imagen ¿Verdad? Entonces No es cualquier imagen La que habla la Biblia Vamos a ver De qué tipo de imágenes Prohíbe la Biblia Que se tenga Y es que dice En Éxodo capítulo 20 El tipo de imágenes Téngamela Téngamela por aquí cerquita Porque ahorita quiero decir algo con eso Dice aquí No te inclinarás A ellas Ni las honrarás Porque yo Jehová tu Dios Fuerte Celoso Que visito la maldad De los padres Hasta los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aboran Entonces ¿Qué imágenes Prohíbe la Biblia hacer? Aquella a la cual La persona se le Arrodille A la cual Se le honre Y se le dé Culto religioso Sabía que la palabra honrar La palabra honrar Significa Dar Culto Religioso Entonces La Biblia Prohíbe Rotundamente Y si usted sabe El Éxodo 20 Son los 10 Mandamientos ¿Quién dio los 10 mandamientos? Dios ¿Y por qué razón A nosotros No nos enseñaron Ese mandamiento? No nos enseñaron Amar a Dios Sobre todas las cosas No tomar el nombre De Dios en vano Pero no nos enseñaron Ese mandamiento Que dice No te harás Imagen Ni escultura Alguna ¿Por qué? Les voy a contar ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Eliminó Ese mandamiento Y nos dividió El último mandamiento En dos El último mandamiento Dice No codiciarás La casa De tu prójimo No codiciarás La mujer De tu prójimo Ni su siervo Ni su criada Ni su güey Ni su asno Ni cosa alguna De tu prójimo Entonces Dividieron En dos El mandamiento Final Y nos quitaron El segundo Mandamiento El primero era No tendrá Dios Ajenos delante De mí Y el segundo No te harás imagen Ahora Él me mostró Este billete ¿Por qué razón Él me muestra Este billete? Les voy a decir Porque El señor Luis ¿Verdad? Le dice a toda la gente A ver Los pastores Que son amadores De la plata A ver Esta imagen Usted si no la quiere ¿Lo dice o no lo dice Luis? No estoy mintiendo Entonces lo dice Fíjese algo ¿Por qué él lo dice? Porque siempre se ha hablado Que los pastores Son ladrones Que se roban la plata De los diezmos De todo eso ¿Lo han oído? ¿Verdad que sí? Ah, ok Ok, qué bien Me gusta esa bulla La quiero oír ahorita Porque resulta De que en las iglesias cristianas Las personas dan el diezmo ¿Sí? Las personas dan el diezmo Oiga, vamos a oírnos Pídale por favor A su pueblo que Con el favor Mi pueblo no te oye Si se sale del tema Ok, yo me estoy saliendo del tema Imágenes Imágenes Entonces, ¿qué pasa? Ok, pase al diezmo Entonces, él utiliza Él utiliza eso de la imagen del billete Para poner, malponer a la iglesia cristiana Pero continúo Vamos con las imágenes Fíjese como dice muy claramente Ahí Que no hay que hacerse imágenes De lo que hay arriba en el cielo ¿Verdad? Vamos a otros versículos Le invito a que busquen Miqueas capítulo 5 Versículo 13 Y le voy a pedir a un amigo Si me puede ayudar ¿Sí? Ustedes que le lea al pastor Luis Con mucho gusto Señor Luis ¿Me quedas? Ahí Ok ¿Qué le tengo? ¿Para buscar? Ok Continúo entonces Mientras él busca Romanos capítulo 1 ¿Verdad? Él mientras tanto lo va buscando Romanos capítulo 1 Porque aquí nos tocó corriendo ¿Qué más? Por respeto a ustedes Romanos capítulo 1 Dice la palabra de Dios Lo siguiente A partir del versículo 18 Porque la ira de Dios Se revela desde el cielo Contra la impiedad Y la injusticia de los hombres Que detienen con justicia La verdad Que detienen con justicia La verdad Vamos a ver Que la verdad Que dice aquí eso Romanos dice Porque lo que de Dios Se conoce Les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas Invisibles de él Diga conmigo invisibles De él Su eterno poder Y deidad Se hacen claramente Visibles Desde la creación Del mundo Siendo entendidas Por medio De las cosas Hechas De modo que No tienen Escusa No van a tener Escusa Delante de Dios Pues habiendo Conocido a Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En su razonamiento Oiga lo que dice aquí Se envanecieron En su razonamiento Y su necio corazón Fue entenebrecido Es decir Vino la oscuridad A sus pensamientos Que dice Profesando ser sabios Se hicieron necios ¿Cuántos creen Que el Padre de todos Es sabios? Todo Muy bien Más a mi favor Dice aquí Profesando ser sabios Como él dice Que es el sacerdote Del Dios Altísimo Que ni mismo Jesucristo Dijo eso ¿Si? Ok Entonces No continúo Dice Cambiaron Versículo 23 Cambiaron la gloria Del Dios Incorruptible Oiga lo que dice Cambiaron la gloria Del Dios Incorruptible En semejanza De imagen No dice de ídolo En semejanza De imagen De hombre Corruptible Fíjense lo que hicieron Esta gente Que la mente Se le entenebreció Cambiaron la gloria Del Dios Incorruptible Es decir Que no se daña No se rompe En semejanza De hombre Corruptible En imágenes Dice ahí Por lo cual También Dios Los entregó A la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo que Deshorraron entre sí Sus propios cuerpos Esta es una consecuencia De las estatuas De la idolatría Dice Ya que cambiaron La verdad De Dios Por la mentira Y aquí usted Tiene que aprender A discernir Entre la verdad De Dios Y la mentira Y mire lo que dice La palabra de Dios Honrando La mentira Honrando Y dando culto A las criaturas Antes Que al creador ¿Qué nos enseña La palabra? ¿Quién es el que merece Toda la honra Y toda la gloria? Dios Aquí no dice Que se le dé culto Ni que se le dé honra A San Isidro La oradora A San Ayúdeme ahí San Benito Santo Tomás San Ah San Gregorio San Lucas San No Dice la palabra Que ese tipo de personas Que cambiaron La verdad De Dios Por la mentira Comenzaron A honrar Como dice Luis Cuando habla Él dice No es que nosotros Solamente las veneramos Las respetamos Las vemos solamente Como una imagen De representación Pero no la adoramos ¿Será verdad eso? Sí Yo lo creo Porque si usted fuera Usted Usted fuera realmente sincero Usted se da cuenta Que hay gente Que ofrece promesas A esas imágenes Usted sabe Que hay gente Que camina Que se van arrodillados Y se pelan las rodillas Para pagarle Una promesa A esas imágenes Usted sabe también Que hay gente Usted sabe Que lo hace Claro Yo sé que son sinceros Dice aquí Ok Dicen por aquí Que eso es fe Dice Dice Cambiaron la verdad De Dios Honrando y dando culto Ajá Cambiaron Y dando culto A las criaturas Pregunto Pregunto José Gregorio ¿Es criatura O es creador? Pregunto ¿Es criatura O es creador? Es una criatura La Biblia Prohíbe En ese versículo Honrar Y dar culto No lo estoy diciendo yo Si usted quiere Se molesta Con la Biblia Pero la Biblia dice Que Dios Prohíbe Honrar Y darle culto A las criaturas Pregunto A todos los creados Pregunto ¿San Antonio Es una criatura? Sí Dígalo sin pena Ser sincero No es malo El Padre de Toro No los va a regañar ¿Verdad? Ser sincero No es malo Pregunto Pregunto ¿La Virgen María Es una criatura O es el creador? La Virgen María Criatura Gloria a Dios Así es Bendito sea el Señor Mire Entonces dice Aquí la palabra Dice en el versículo 26 Por esto Por la idolatría Por confiar en las imágenes Por tener Más confianza En las imágenes Que en el Dios de los cielos Dice la palabra Por esto Dios Los entregó A las pasiones Vergonzosas Pues aún las mujeres Cambiaron el uso natural Contra el que es Contra naturaleza Traía muchos versículos Para mostrarles bíblicamente Pero lamentablemente En 30 minutos Es imposible Un tema Que lleva años Hablándose la historia De la cristiandad De todos modos Aquellos que están grabando Pueden escribirlo Deuteronomio 4 De 15 al 16 Levítico 19 4 Jeremías 7 18 Isaías 45 20 Miqueas 5 13 Isaías 46 7 Jeremías 1 16 Abacudo 18 Isaías 2 27 Y pare de contar Versículos Mire A mi se me acabaría Estaba anotando Todos los versículos Que prohíben esta práctica Pero ahora En vista de que Dios Prohíbe esto Rotundamente En su palabra Es conveniente Es conveniente Decirle a las personas Que no es así Que no es así Que nosotros solamente Las respetamos Entonces Personas como Luis Se han tenido que inventar Ciertas Medias verdades O mentiritas Las voy a decir Estoy en el tema Número uno Número uno Mentira número uno De la idolatría Estoy hablando de la idolatría No me salgo del tema No Es que nosotros No adoramos las imágenes Nosotros las veneramos Señores De la veneración De la veneración A la adoración Hay un pasito Así de chiquitico Levante la mano Las mujeres A ver Ustedes como se sentirían Si su esposo Llega y les dice No mi amor Es solamente una amiga La Biblia dice Le voy a explicar Por qué una cosa Tiene que ver con otra Porque Dios Ve a las imágenes Cuando una persona Va en pos de las imágenes Él lo ve como adulterio Porque Él es un Dios Celoso Que nos ama Fe es Él nuestro Creador Nuestro Padre Quien merece Nuestra adoración Nuestra alabanza Y al ver que los hijos De Él van en pos de las imágenes Entonces Vienen todas estas mentirillas La siguiente Utiliza versículos bíblicos Como La serpiente de bronce Dios mandó a hacer En el desierto Una serpiente de bronce Si Dios la mandó a hacer Pero sabía usted Que en 2 de Reyes 18.4 Dios la mandó A destruir La mandaron a destruir ¿Sabe por qué? Porque la gente Comenzó a confiar Más en la imagen Que en Dios Otra De las Mentirillas Que se dicen por aquí Es Que Dios Mandó a hacer El templo De Salomón Y en el templo de Salomón Habían muchas imágenes ¿Sabían eso? Entonces Él dice Y los pastores evangélicos No entrarían nunca A ese templo Dice Él Amado amigo Esas imágenes No representaban Ni a San Joaquín Ni a San No Eran imágenes decorativas Y a ellas No se les rendía Ningún tipo De culto religioso Lo dice la palabra Es más Cuando comenzaron a confiar En el arca de Dios Usted lo puede leer En primera de Samuel Capítulo 7 Cuando confiaron más En el arca de Dios El pueblo gritó A una Dice la palabra Y gritaron Tanto gritaron Que el pueblo tembló Se estremeció Un pueblo quizás grande Como el que hay ahorita Dios lo bendiga Y tembló Dice la palabra Pero vinieron los filisteos Y los conquistaron Y mataron muchos israelitas ¿Sabe por qué? Porque pusieron más Su confianza En el arca Que en Dios Continúo Ellos dicen también Que arrodillarse No es malo Usted se arrodilla Para recoger Las cholas En la cama Entonces está adorando Usted la cama Amado amigo Mire esto es Caernos a mentiras Entonces usted adora A su esposa Porque usted le da Un beso a la esposa Así dice Luis ¿Sí? Entonces Amado amigo Esto es cuestión De sinceridad Si usted Óigame Yo puedo tener Póngale una imagen De mi papá Y la respeto Una foto La respeto Y nosotros los cristianos Sabemos lo que es una imagen Lo que es un ídolo Claro que lo sabemos Pero hay una corta distancia Entre una imagen Y un ídolo Cuando una imagen Deja de ser una simple imagen Cuando usted comienza A depositar su confianza Cuando usted le atribuye De esa imagen Características Que sola y únicamente Le pertenecen a Dios Como un atributo Atributo incomunicable De Dios Es Su omnipresencia ¿Sabían que eso Solamente lo tiene Dios? Dios puede estar En todas partes Al mismo tiempo Las demás personas No Ni San Joaquín Ni Santo Tomás Ni San Judas Puede estar en todas partes Así que si se arrodilla Alguien en aquella esquina A rezarle a San Gregorio Y aquí se le arrodilla A otro A rezarle a San Gregorio Me da mucha pena No quiero ofenderle Como con lo que le voy a decir Pero no le va a escuchar Pero el Dios de los cielos Si Porque el dijo Donde hay dos o tres reunidos En mi nombre Allí soy yo Dice la palabra Por eso quiero decirle Algo Amado amigo No se deje confundir No se deje engañar Esos son trampas El enemigo Mire lo que dice más La palabra de Dios Otra de las mentirillas ¿Qué se dice? Se dice también Que una cosa son las imágenes Y otra son los ídolos ¿Verdad? ¿Le han dicho eso? No Es que el pastor No sabe Esto es solamente Una imagen Nosotros no las adoramos Solamente la tenemos Como una imagen representativa Es una imagen representativa Hasta que yo me la arrodillo Hasta que yo le pido Ahí deja de ser una imagen Y se convierte en un Ídolo Estamos aprendiendo ¿Verdad? Entonces Para finalizar ¿Cuánto tiempo me queda? El referee 17 minutos Van Van Ok Tenemos tiempo Tenemos tiempo Gloria al Señor Aquí les traigo Unos raticos Muy interesantes De la idolatría ¿Sabe que muchas veces Nos dicen En la iglesia católica Nos dicen Es que los pobres Cristianos evangélicos Ellos No tienen tradición Ellos no tienen Padres de la iglesia Que puedan respaldar Esas cosas Que ellos dicen Solamente agarran Algunos Dos Tres Cuatro Versículos Para convencer La gente Pero quiero mostrarles Unos pequeños Raticos Que les traigo aquí Y dice En el año Doscientos Después de Cristo Los padres De la iglesia Usted ha oído hablar De los padres De la iglesia Cuando murieron Los apóstoles Quedaron los padres Sí, idolatría Es idolatría Este es Un padre de la iglesia Uno de los primeros Cristianos De la iglesia Clemente de Alejandría En el año Doscientos Dijo esto Toda imagen O estatua Debe llamarse Ídolo Toda imagen Y estatua Porque no es otra cosa Que un material vil Y profano Y por eso Dios Para quitar de raíz La idolatría Ha prohibido En su culto Cualquier imagen O semejanza De cosa Que esté en el cielo O en la tierra Esto lo dijo Un cristiano De los primeros cristianos Aquí tengo otro Orígenes En el año Doscientos Treinta Dijo lo siguiente Los hombres No conocen A los ángeles Y por lo tanto No es razonable Que se dirijan A ellos En lugar de dirigirse A Cristo A quien conocen Aunque tuviésemos El conocimiento De los ángeles No es permitido Dirigir oraciones A ellos Ni a ninguna otra cosa O persona creada Les tengo más datos San Cipriano En el año Trescientos Dijo Para aquí Postrarse delante De una imagen Eleva tus ojos Al cielo Y tu corazón Allí Es donde debes Buscar a Dios San Agustín Un prominente Teólogo Católico Mire lo que dijo Católico De De los primeros siglos De la iglesia Dijo Que no sea vuestra religión El culto A obras hechas Por las manos De hombres Que no sea vuestra religión El culto De los animales Que no sea vuestra religión El culto A los difuntos Porque Si vivían en vida Santa Es imposible Que erque De cien Tales honores Antes ellos Los que murieron Desean que le demos Culto A aquel Por el cual Debemos ser Participantes De la salvación Usted dirá Pero por qué El pastor Está hablando De esos primeros cristianos Bueno amados amigos Me quedan solamente Como diez minutos Y tengo más versículos Pueden ver la lista Y se los voy a leer Le voy a pedir a Gerson Que me ayude Ahí con mi quedas Por favor Gerson lo consiguió Aquí la tengo Ok permítamelo Ok se le perdió Muy considerablemente Se le perdió Dice la palabra de Dios En primera de Corintios Diez veinte ¿Verdad? Dice la palabra así Antes digo El apóstol Pablo Escribiendo a la iglesia Que había en Corintios Le dice Antes digo Que lo que los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? ¿Saben quiénes son los gentiles? Nosotros Los que no somos judíos Dice ahí Antes digo Que lo que los gentiles Sacrifican A los ídolos Es decir A las estatuas No los sacrifican A los ídolos Los sacrifican A los demonios Y no quiero Dice el apóstol Pablo No quiero Que ustedes Se hagan partícipes Con los demonios Aquí tenemos El verso de Miqueas Sí Aquí dice Permítame Gracias Disculpe Dice Y haré destruir Tus esculturas Y tus imágenes De en medio de ti Y nunca más Se inclinará A obra hechas Por manos de hombres Fíjense que ahí no dice Ídolo ¿Se dan cuenta? Voy a volverlo a leer Dice Y haré destruir Tus esculturas Y tus imágenes De en medio de ti Y nunca más Te inclinarás A la obra hecha Por tus manos Amado amigo Mi intención Aquí no es Ofenderle Yo no he venido Aquí a ofenderle Menos quisiera yo Echarme un viaje De cuatro horas Por venirle a ofender No ¿Sabe qué? Por el contrario Le quiero decir algo Jesucristo En el libro De Hebreos Nos muestra Algo mejor Que la idolatría Y para finalizar En el mismo tema De la idolatría Les voy a dar Esta corta reflexión Para terminar Porque me imagino Que viene Luis A decirle que sigan Con sus imágenes Amados amigos Oigan eso Si él viene Amados amigos Hay algo más Importante Que buscar a Dios A través de las imágenes En el libro De Hebreos Nos dice La palabra de Dios Que podemos entrar Oiga esto Usted y yo Podemos entrar Confiadamente Al trono de la gracia Donde está Dios Es más A palabra del mismo Jesucristo Él dijo Yo ya no los llamaré Siervos Porque el siervo No sabe Lo que hace su señor Ahora yo los llamaré Amigos Y usted cree Que Jesucristo No se compadece Cuando usted tiene Una necesidad Es más Dice la palabra Que el Espíritu Santo Escudriña nuestros corazones Aún antes Que le pidamos a él En una ocasión Un hombre dijo Esta frase Dijo Cuando veo a alguien Dirigirse a Dios A través de una imagen O como una representación Como le quieran decir Veo Como un hombre Que está llevando su moto Con gasolina Toda buena Arrastrada por un caballo Amado amigo Hay algo más Más hermoso Jesucristo dijo Pedir Y se os dará Llamad Y se os abrirá Todo lo que pidieres Al Padre En mi nombre Mire lo que dijo Jesucristo Lo dijo en el nombre De aquella De aquel De San Juan De no sé quién No Jesucristo dijo Todo lo que pidan Al Padre En mi nombre Será hecho Jesucristo dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida El camino No son las imágenes No son las esculturas Pero sabe por qué A ellos les conviene Seguir diciendo Que tranquilo Es que los pastores Están equivocados Ellos son unos mentirosos Ladrones ¿Sabe por qué Les conviene Decir eso? Porque mire Se les acabará La entradita También Ajá No se había dicho Tenía que decirse Tenía que decirse ¿Sabe por qué Otra cosa? ¿Sabe por qué Otra cosa? Se siguen Manteniendo Las imágenes Le voy a decir ¿Sabe por qué? Porque la palabra De Dios dice Que Satanás Tiene cauterizados Los ojos De las personas Para no creer A la verdad Entonces Para finalizar ¿Cuánto me queda? Cinco minutos Cinco minutos Voy finalizando Voy finalizando Amados amigos Gloria a Dios Les quiero decir Algo también Que tampoco Tampoco Un amigo por aquí Que me conseguí Conocido Por aquí Me dijo Que les dijera ¿Sabe que Jesucristo Era así? Cuando Jesucristo De repente Quería hablar Lo querían callar Muchas veces Dijeron Ese está Poseído Por un demonio Decían Así Gloria al Señor Gloria a Dios La verdad Es fuerte La verdad fuerte Hay libros En la misma Biblia católica Permítanme De una Biblia católica En Barú Sabiduría Dice aquí El amigo La que tiene Sabiduría Consígueme aquí Sabiduría Por favor En el libro De sabiduría Ustedes saben Que ese libro No está en la Biblia Cristiana Evangélica ¿Verdad que no? Ok Vamos a leer ¿Qué dicen esos libros? ¿Les parece? Y A él se le pierde Siempre que le toca Uno Ok Aquí tenemos El libro De sabiduría Capítulo 13 Mire lo que dice El origen Del culto A los ídolos Mire lo que dice En este En este libro Católico Dice La invención De los ídolos Se siguió Se siguió La inmoralidad Mire Esto trae inmoralidad Dice Fue algo Que destruyó La vida Fíjese Como eso Destruye la vida Dice Los ídolos No existían Desde el principio Ni existirán siempre Vinieron Al mundo Por la superstición De los hombres Superstición Y por eso Dios ha decretado Que pronto Desaparecerán Un padre Oiga esto Mire Un padre Desconsolado Por la muerte Temprana De su hijo Que le fue arrebatado Bruscamente Hace una imagen Mire lo dice La Biblia Católica No dice Un ídolo Hace una imagen Dice aquí Hace una imagen Hace una imagen De él Y al que antes Era simplemente Un hombre muerto Lo veneran Luego como un dios Lo veneran Oye la palabra Y en la Biblia Católica Se los estoy mostrando No en la Biblia Aquella Y en el libro Que no está En la Biblia De nosotros Ve como dice Entonces Ese argumento Que dice Pero es una fotito De un familiar muerto Ahí está En esa época No había para hacer imágenes Pero este padre Esculpió una escultura De su hijo Y que pasó Aquel que fue reverenciado Y honrado Como un hijo De repente Se le empezó A venerar Y eso Lo prohíbe La palabra de Dios ¿Sabe por qué? Porque Dios Es un Dios celoso Dice el libro De Apocalipsis Que los idólatras Serán lanzados Al lago del fuego Voy a mostrarles otro Consígueme Barú Ahí por favor amigo Barú Otro libro Que no está En la Biblia Cristiana Evangélica Pero está En la Biblia Católica Vamos a ver Que nos dice ¿Les parece bien? Y me disculpan Porque están Ahí en el sol Y yo ando aquí En la sombra Estamos aquí En la sombra Barú Ahí Miren lo que dice Barú No, aquí apareció Dice así La palabra de Dios Esos ídolos Están recubiertos De oro y plata Tienen lengua Moldeada Por un artesano Pero son de mentira Y no pueden hablar La gente toma oro Y hace coronas Para ponérselas En sus cabezas Vaya mire La Virgen de la Consolación La Virgen de Chiquinquirá El Nazareno De San Pablo Cómo les hacen Coronas de oro Ok, continúo Dice A veces los sacerdotes Ajá Barú Capítulo 5 Versículo 7 En adelante Nótenlo En su casa lo lee Dice A veces los sacerdotes Le roban a sus dioses El oro y la plata Para gastarlo En provecho propio Propio O les dan No, aquí el hombre No me ha dicho nada Me queda un minuto Dice aquí Adornan con ropa A sus dioses De oro De plata De madera Como si fueran hombres Pero los dioses Son incapaces De protegerse A sí mismos Del moro Y de la carcoma A pesar de estar Vestidos con manto De púlpura El polvo del templo Se amontona Sobre ellos Y es necesario Limpiarle la cara Uno de ellos Tiene cetro Como si fuera Juez de un país Pero si alguien Lo ofende No puede matarlo Usted continúa Leyéndolo en la casa Se me acabó el tiempo Permítame despedirme Luis ¿Me despido? ¿Sí? Adiós Al final Ok Entonces Sí Me despido Me voy a despedir Como dije Como dije Ese rato Mi intención No No era ofenderles Es Es mi deber Es mi deber Decir la verdad La verdad Muchas veces Nos ofende Pero era necesario Le doy gracias A Luis Le doy gracias A Luis Por permitirme Haber estado aquí A todo su equipo De logística Que trabajan con él Gracias a ustedes Mis respetos Por haber estado Y aguantado El sol Mientras estaba volando Aplausos Para el hermano Gracias 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 No No hay oportunidad Voy a hablar yo No hay oportunidad Tranquilo Yo voy a hablar Tranquilo No se preocupe No se preocupe Cuidado con el micrófono Me dice el tiempo Por favor Me dice el tiempo Sí ya A veces ya Pero yo simplemente Quiero mostrarles Yo solamente quiero mostrarles Que el hermano Lo que yo le dije De los que le mostraran Las imágenes Él Habló De ídolos 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 Vamos Como terminó Baruch 5-7 Ven acá Como terminó Recuerde que terminó Con dos citas Bíblicas De la Biblia Católica Porque Dios Epa 5-7 Dijo 5-7 Usted Baruch 5-7 ¿Cuál fue la que usted dijo? El 7 en adelante Todo el 7 Luis está leyendo Entonces el otro lado No 5-7 Porque Dios Ha ordenado Que todo ser relevado Y todo Porque Dios Guiará a Israel En la alegría Y a la luz De su gloria Escortándolos Con su misericordia Y justicia 6-7 Ah Entonces 6-7 Dijo mal Entonces corrija Con los que están Por ahí Dijo 5-7 Entonces 6-7 Ágale Baruch Capítulo 6 Verso 7 Puesto que la lengua De los ídolos ¿De los que? Ídolos Aquí es donde el hermano No ha podido entender Y él no es capaz De entender Lo que es un ídolo A lo que es una Imagen Entonces él dice Es que el libro de Baruch Dice El libro de sabiduría Dice Está hablando De las imágenes De los católicos No Repítalo Porque La lengua De los ídolos Fue pulida Por el artífice Ídolos Es ahí Sabiduría 13 Que él también leyó ¿De qué hablaba? De las imágenes No De los Ídolos Pero a él Nadie le enseñó Ni siquiera Por remota idea De que un ídolo Es una cosa distinta A una imagen 13 1 La ignorancia La ignorancia De Dios Siempre manifiesta En los hombres Una falla esencial Todo lo que admiran Por su valor No los llevó A conocer Al que es Se quedaron Con las obras Y no reconocen Al artesano Consideraron Como dioses ¿Se escucharon? ¿Consideraron? Eso es lo que nosotros No hacemos Nosotros no consideramos A una imagen Dios Ellos nos calunian Y dicen Si ustedes los católicos Son tan tapaditos Que creen que una imagen Es Dios Entonces le roban La gloria Al creador Y se la dan A las obras De sus manos Repita lo último Consideraron Como dioses Consideraron Como dioses Cosa que nosotros No hacemos Que gobiernan al mundo Tanto al fuego Como al viento Como al fuego Como al viento O como cualquier imagen Pues llámese Imagen de la virgen De los santos Del que usted quiera Si usted tiene Una imagen de la virgen Hecha por manos De hombre Y usted la considera Un dios Usted le está robando La gloria A Dios Y está cayendo En un pecado Que se llama Idolatría Eso está Prohibido Por la Biblia Él Él por ejemplo Tomó Éxodo 24 ¿Se acuerdan? Y la vamos a De la reina Valera La reina Valera Porque me gusta Con la de ellas La reina Valera Usted verá Que él tomó Éxodo 24 Éxodo 24 Y dijo Aquí hay un punto ¿Se acuerda? Y que después Aquí se prohíben Las imágenes Y dijo De lo que hay Arriba en el cielo ¿Se acuerda? Dijo ¿Dónde está la virgen María? En el cielo De lo que hay Arriba en el cielo ¿Se acuerda? ¿Dónde está Los santos? Y ustedes dijeron En el cielo Y dijo Ve Y ustedes le rinden Culto Pero no siguió leyendo Vamos a leerlo ¿De 4? 4 24 Éxodo 24 De la reina Valera Y aunque les duela Pastor Y aunque les duela Le quitaron sabiduría Y a lo mejor Es la sabiduría Que les falta Para interpretar Bien las escrituras Éxodo 24 No te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que esté Arriba en el cielo ¿Dónde está la virgen María? ¿Ven que ustedes Son unos idoles Atrás? ¿Dónde están los santos? En el cielo Y hasta ahí llegó Él No leyó más Pero yo no me voy A frenar ahí Yo sigo No te harás imagen Ni ninguna semejanza De lo que esté arriba En el cielo Ni abajo En la tierra Eso no lo tocó él Él habló solo De lo que está arriba En el cielo Y lo que está abajo No De lo que está abajo No De lo que está abajo no De abajo está La monedita Que a él le gusta ¿Verdad? Eso Eso es Abajo De abajo O debajo de la tierra Eso no lo tocó él Porque a él No le interesa eso La Biblia Está prohibiendo Esas imágenes Pero vamos a ver Si es la imagen De la virgen María O de esto No Está prohibiendo La imagen De un Dios Ponga cuidado Ponga cuidado Siga Ni abajo en la tierra Ni en las aguas Debajo de la tierra No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy Porque yo soy Ya ve tu Dios Aquí dice Jehová Fuerte Celoso Un Dios Celoso Ahora pregunto Dios ¿Usted se imagina A un Dios Celándolo a usted Con una imagen? No ¿Usted sería capaz De celar a su mujer Con una imagen? No A Petroníno Le patina el coco Le patina el coco Ahora Ahora ¿Usted sería capaz De celar A su mujer Con la imagen Del vecino? Si hay un vecino Si hay otro hombre Ahí dice Usted no va a celar A su mujer Con la imagen de Bolívar Pero si el vecino Le está echando Le está echando los perros A su mujer Usted le ve Le encuentra una imagen Usted se pone bravo Entonces la Biblia dice No tendrás otro Dios Versículo 3 Ponga cuidado el 3 No tendrás No tendrás dioses ajenos Dios dice No tendrá otro Dios ¿Por qué? Porque yo soy un Dios Celoso Usted no tendrá Le dice el marido A la mujer No tendrá otro hombre ¿Por qué? Porque yo soy un hombre Celoso La mujer le dice No tendrá otra mujer ¿Por qué? Porque soy una mujer Celosa Ahí le va a decir No quiero verla En la Plaza Bolívar Porque yo soy un hombre Celoso A ellos no le alcanza La mente Para pensar Y diferenciar Una imagen De un Ídolo ¿Y qué es un ídolo? Él dijo que un ídolo Era una imagen La Biblia dice Otra cosa distinta De la Reina Valera Aunque le quitaron sabiduría Primera de Corintios Capítulo 8 Versículo 4 ¿Qué es un ídolo? Y que lo sepa él ¿Qué es un ídolo? No lo saben A ellos le enseñaron Que un ídolo Era una estatua Si un ídolo Fuera una estatua Entonces nunca Podríamos tener A una persona Como ídolo Entonces nunca Podríamos tener Al sol como ídolo O a una serpiente Como ídolo Y existe Una serpiente Como ídolo El sol como ídolo ¿Sí? Un ídolo No es una estatua A ellos le enseñaron Que una estatua Es un ídolo Pero miren Lo que dice la Biblia ¿Qué es un ídolo? Escúchenlo Primera de Corintios 8 4 Acerca pues De las viandas Que se sacrifican A los ídolos Aquí está la palabra Ídolo Diferente a imágenes Ídolo Sabemos Que un ídolo Nada es en el mundo El ídolo no es Es algo muerto Siga Y que no hay más Que un Dios Ah Entonces un ídolo Es cuando la gente Piensa que es otro Y entonces dice No hay un solo Yo no puedo creer Que la Virgen María Es Dios Porque eso es pecado De idolatría Es tener otro Dios Yo puedo tener Una imagen de la Virgen María Como tengo la imagen De la mamá Eso no es ningún problema Sabemos que un ídolo No es nada Hay un solo Dios Siga Pues aunque haya algunos Que se llamen dioses Esos son ídolos ¿Cómo se llaman los ídolos? Se llaman dioses ¿Ustedes llaman a la Virgen María Diosa? No ¿A los santos son dioses? No No Pero ellos Calumnian Engañan Mienten Engañan a la gente Que no conoce de Biblia Y viene a querer Engañarme a mí No Ya basta Pueblo De que vengan estos hermanos A decirles mentiras Aquí está escrito En la Virgen María Reino Valera Es distinto No sabe distinguir Entre un ídolo Y una Imagen Ahora bien Seguimos ¿Qué dice Pablo En Hechos de los Apóstoles 17.29? San Pablo En 17.29 Muestra Que un ídolo Es algo Que no debemos Aceptar Y no debemos Pensar nosotros Creer Que una imagen Es Dios Eso No es correcto Escúchelo Porque linaje Suyo somos Y siendo pues Linaje de Dios No debemos Pensar Eh Eh Paren la oreja No debemos Pensar Y que sepa El hermano ¿Cómo que? Cristian Que los católicos No lo pensamos Ni creemos esto Ellos no calumnian Y entregarán cuentas A Dios Por mentirosos Calumniadores Ahora ¿Por qué digo Calumniadores? Porque dicen Los católicos Creen que son Dioses Y cometen Idolatría Eso es calumnia Eso es una verdad Eh Escuchen Escuchen lo que viene 17 29 Siendo pues Que somos linaje de Dios No debemos pensar No debemos pensar Que la divinidad Que la divinidad Dios Sea semejante A oro O plata Eso es lo que está prohibido Que usted crea Que una imagen de oro O plata Sea Dios Eso está prohibido Miren como dice Oseas Capítulo 14 Versículo 4 Bueno siga O plata O escultura de arte Y de imaginación de hombres Sea Divinidad Dios dice Eso no se puede pensar Que una imagen sea una Divinidad Un Dios Nosotros no tenemos ese Problema Gracias a Dios Seguimos Oseas Capítulo 14 Versículo 4 En adelante Para que ellos sepan Que la Biblia Muestra claro Que es un ídolo Un Dios Falso Que ellos no lo saben Oseas 14 4 De la Reina Valera Yo sanaré Su rebelión Los amaré De pura gracia Porque mi ira Se apartó De ellos Yo seré A Israel Como Rocío Él florecerá Como Lirio Y extenderá Sus raíces Como el Líbano Se extenderán Sus ramas Y será su gloria Como la del olivo Y perfumará Como el Líbano Volverán Y se sentarán Bajo su sombra Serán vivificados Como trigo Y florecerán Como la vid Su olor Será como El vino Del Líbano Efraín dirá ¿Qué más tendré Ya Con los ídolos? ¿Qué más tendré Ya con? Los ídolos Yo lo oiré Y miraré Yo seré a él Como la haya verde De mí será Hallado tu fruto ¿Quién es sabio? Para que entienda esto Entonces está hablando De los Ídolos No está hablando De las Imágenes La diferencia De una imagen A un ídolo Que un ídolo Puede ser una persona Un ídolo Puede ser un animal Un ídolo Puede ser El agua Un ídolo Puede ser el sol Puede ser un árbol Puede ser cualquier cosa Un ídolo Que usted crea Que eso es Dios Ahora Primera de crónicas Capítulo 16 Versículo 26 Primera de crónicas Capítulo 16 Versículo 26 Viene de nuevo la Biblia A mostrarnos Que lo que los protestantes Enseñan Y no saben Distinguir Entre un ídolo Y una imagen Los católicos Lo debemos tener claro Primera de crónicas 16 26 Porque todos los dioses Oh Oigan Oigan Repítalo Porque todos los Con letra de minúscula Dioses Entonces no está hablando De imágenes Ellos confunden Dioses Ídolos Con imagen Porque todos los dioses Repítalo Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos El pastor Que quede registrado Públicamente Y fílmelo Pastor Nadie en su vida Le ha dicho a usted Que es un ídolo Hoy se lo voy a gritar Públicamente Con la reina Valera Muestre que es reina Valera Aunque le quitaron Sabiduría Que es un ídolo Para él Un ídolo Es una imagen De la Virgen María De los santos No 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 Oigan la Biblia Es palabra de Dios Escúchenlo A ver dale Porque todos los dioses Pastor Escúchenlo Porque todos los dioses No las imágenes De la Virgen Ni de los santos Como usted Engaña A la gente Que no conoce La Biblia Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Acaba de escuchar En la Biblia Que es un ídolo No una imagen No diga mentiras Un dios Todos los dioses Son ídolos Ah Entonces yo le puedo comprobar Con la Biblia Que una cosa es un ídolo Todos los dioses Son Ídolos Ahí no dice Las imágenes de los católicos Son ídolos Dice Todos los dioses No importa que no sea imagen Pero que usted crea Que es un dios Eso se llama Ídolo Y eso es diferente A una Imagen Y nosotros podemos Tener imágenes Y tenemos imágenes Pero Nunca van a escuchar En la iglesia católica Decirle a los católicos Que pueden tener Otros dioses Se morirán esperando eso Eso no puede ser Con capítulo Y versículo Para que le ponga la lupa Al que quiera Ahora El pueblo de Puerto Nuevo Ha de quedar claro El pueblo de Venezuela Y los que nos están siguiendo En el mundo entero Han de quedar claro Lo que dice la Biblia Repítalo Luis Porque Todos los dioses De los pueblos Son ídolos Él no fue a esa clase Repítalo Luis Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Yo le creo a la Biblia No le creo a ¿A quién? Cristian A Cristian Cristian dice Que los dioses Son las imágenes Repita que dice la Biblia Porque Todos los dioses De los pueblos Son ídolos Entonces Que quede grabado Que la Biblia Prohíbe los ídolos Los dioses De todos los pueblos Por eso Josué Capítulo Josué Capítulo 14 Versículo 2 Josué va a mostrar Que antes El pueblo de Israel Adoraba Otros dioses Tenía ídolos Y Dios Y Dios lo prohíbe Perdón 24 Al revés 24 Tenía otros dioses Ídolos Y entonces Dios le dice Así no es No podemos tener Varios dioses Porque yo soy un dios Celoso Y todos los ídolos Son Dioses A ellos le dijeron Todas las imágenes De los católicos Son dioses Pero eso no lo dice la Biblia Eso se lo metieron En la cabeza Le lavaron el cerebro Escuchen lo que viene Y dijo Josué A todo el pueblo Y Dios O sea a todo el pueblo Como yo lo estoy haciendo aquí A todos ustedes Y el mundo entero Oiganlo Así dice Yahvé No Cristian Yahvé Dios de Israel Vuestros padres Habitaron antiguamente Al otro lado del río Esto es Tare Padre de Abraham Y de Nacor Y servían a dioses Extraños Y servían a qué A dioses Extraños Pregunto ¿Está permitido Tener y servir A otros dioses? No Por eso en el versículo 14 Pase al versículo 14 Escuche Ahora pues Ahora pues Teman a Yahvé Y sírvanle con integridad Y en verdad Y quiten de entre ustedes Quiten de entre ustedes Vamos a ver si dicen Las imágenes de la Virgen Y de los Santos Quiten de entre ustedes Y quiten de entre ustedes Los dioses Eso manda Dios Dios de la Biblia Quiten Quiten las imágenes de los Santos Quiten esos Eso lo dice Cristian Y debe escribir una Biblia Él Un Evangelio Él Pero la Biblia dice Quiten Otra vez Luis Teman a Yahvé Y quiten de entre ustedes Los dioses Los dioses A los cuales sirvieron Quitenlo Nosotros no tenemos otro dios Tenemos un solo dios Y hay que destruir Esos dioses Esas imágenes Hay que destruirlas Deuteronomio capítulo 7 Versículo 25 Hay que destruir Esas imágenes No las imágenes No las imágenes de la Virgen No las imágenes de los Santos Van a oír Cuáles son las imágenes Que hay que destruir Cuáles son las prohibidas Hay imágenes prohibidas Dios dice No tendrás Otro dios No te harás imágenes ¿De qué? De ese dios No está prohibiendo imágenes Porque los protestantes Tienen imágenes Solamente Que engañan a los tontos Vean Lo que dice aquí Mas Si han de hacer con ellos Sus altares destruirán Sus altares destruirán Y quebrarán Sus estatuas Y quebrarán Sus estatuas Y destruirán Sus imágenes de acera Y destruirán Las imágenes de la Acera Siga Y quemarán Sus esculturas En el fuego Y quemarán Las esculturas En el fuego Siga Porque tú eres Pueblo santo Para Yahvé Tu dios Yahvé Tu dios Te ha escogido Para hacerle Un pueblo especial Más que todos Los pueblos Que están sobre la tierra Léalo desde el 7.1 En adelante Cuando Yahvé Tu dios Te haya introducido En la tierra En la cual entrará Para tomarla Y haya echado De delante de ti A muchas naciones Al eteo Al jereceo Al amorreo Al cananeo Al fereceo Al ebeo Y al jebuceo Siete naciones mayores Y más poderosas Que tú Y Yahvé Tu dios Las haya entregado Delante de ti Y las hayas Derrotado Las destruirás Del todo Va a destruir Todas las naciones No harás con ellas Alianza No hay que hacer Alianza con ellos Ni tendrás De ellas Misericordia Y no emparentarás Con ellas No va a emparentar Con ellas Vamos a ver Por qué no pueden Aparentar No darás A tu hija A su hijo Ni tomarás A su hija Para tu hijo ¿Por qué? Vamos a ver Por qué Presten atención Porque desviará A tu hijo De en pos de mí Ah Porque va A desviar A los hijos En pos de Dios Van a cambiar De dioses Porque los otros pueblos Tienen otros Dioses Siga Y servirán A dioses Ajenos Y servirán a dioses Entonces ¿Qué es lo que van a hacer Cuando lleguen allá? Destruir Las estatuas Las imágenes ¿De qué? De los dioses Ajenos Desde el versículo Capítulo 20 Capítulo 7 Desde el versículo 1 En adelante Van a mostrar Que Dios Prohíbe al pueblo Tener Otros dioses Y deberá Destruir Esas imágenes ¿Cuánto me queda? Hay 23 minutos Me quedan 7 minutos Entonces Queridos hermanos Es distinto Lo que la Biblia presenta Van a ver ustedes Lo que dice la Biblia Cuando el pueblo De Israel Pecó En exo Capítulo 32 Lo vamos a leer Del versículo 7 El pueblo de Israel Pecó Y saben Los protestantes Saben que pecó Porque hizo Un Ídolo Y que es un ídolo Vamos a ver Que dice la Biblia Un ídolo Era la imagen De la Virgen María No No La imagen De los santos No Era un toro Un toro Ajá Y entonces Es malo Tener una imagen De un toro No Que es malo Creer que esa imagen es Usted puede tener Una imagen De un toro Aquí no Aquí no estamos hablando De la Virgen María Porque él dijo Es que Dios Prohíbe algunas imágenes Por ejemplo De los que están arriba En el cielo La Virgen María No Prohíbe un toro también De lo que hay aquí En la tierra Y verá ¿Por qué lo prohíbe? Porque la gente Creyó que era Pongan cuidado Entonces Ya ve Aquí dice Jehová Dijo a Moisés Anda Desciende Porque tu pueblo Que sacaste De la tierra de Egipto Se ha corrompido Se ha corrompido ¿Cuál fue el pecado? Listo Con la lupa Pongan la lupa Y háganle ¡Zum! Ahí viene Ahí viene Se ha corrompido Pronto se han apartado Pronto se han apartado Del camino Que yo les mandé Del camino Que yo les mandé Se han hecho Un becerro Se han hecho Un becerro Hasta ahí no hay problema ¿Ve que no es la imagen De la Virgen María? Ah, no era toro Era becerro Menos mal Ve que no era La Virgen María Ve que no era los santos Era un becerro Se han hecho Un becerro Y lo han Adorado Y lo han Adorado Usted puede tener Una imagen De un becerro Eso no es malo Lo malo es Adorado Y ahora Quieren saber Que es adorar Ahí viene Ahí viene Ahí viene Lo adoraron Vamos a ver Que hicieron Vamos a ver Y lo han adorado Y le han ofrecido Sacrificios Primero Le ofrecieron Creyendo Que era un becerro No Ponga cuidado Le han ofrecido Sacrificio Usted a un becerro No le ofrece Sacrificio Ya va Siga Lo han adorado Y le han ofrecido Sacrificios Y han dicho Han dicho Han dicho Israel Estos son tus dioses Repítelo Estos son tus dioses Eso es adorar Que usted crea Que es un dios Si usted cree Que la Virgen María Es un dios La está adorando Idólatra Pecado mortal Si usted cree Que la imagen De ese becerro Es dios Pecado mortal Hoy Cristian Nadie se lo ha dicho Hoy un sacerdote Del dios altísimo Aunque le duela Le está diciendo La verdad Para si quieres creer La Biblia dice Que es Que es Adorar Creer Que eso es dios El pueblo pecó Cuando hizo la imagen No El pueblo pecó Cuando dijo Este becerro Este becerro Es dios No era la Virgen María No eran los santos Ahora bien Si no era la Virgen María Y no era los santos Quiere decir Que no podemos tener Ninguna Imagen Y creer que esa imagen Es un Porque dios No cela Una imagen Dios es el oso De otro Y cuando pecó El pueblo Cuando el pueblo Se metió a bruto Y dijo Ese becerro Es un dios Y dijo Dios Prohibido No tendrás No tendrás Otro dios Fuera de mi No te hagas imagen De lo que hay arriba En los cielos De un dios O sea La Virgen María No puede creer que es dios Un santo No puede creer que es dios No te hagas imagen De lo que hay abajo En la tierra Un becerro No crea que eso es dios No es que usted No puede hacerle la imagen Del becerro Es que usted crea Que es dios Ah Pero esto Ellos engañan a la gente Como ellos saben Que a ustedes Les cuesta leer la Biblia Vienen y engañan Engáñenme a mi ¿Por qué no me engañan? Porque yo tengo Los pelos en la mano Si digo El gato es blanco Aquí están los pelos En la mano De la Biblia De ellos Para que les duela Para que ustedes Se den cuenta Públicamente Y hoy pueblo De Puerto Nuevo Ha de saber Que estos hermanos No lo hacen Por maldad Ustedes no notan En el rostro de Cristian Un rayo de maldad Lo hacen por ignorancia A él nadie se lo ha dicho Y El problema es Que la ignorancia Es atrevida Y la mentira dura Hasta que llega la verdad Y la palabra de Dios Es lo que a mí me interesa ¿Y cuánto tiempo me queda? Un minuto San Juan capítulo 4 Versículo 24 Juan 4, 24 Eso adorar No es cosa De lo que dice de ellos Cosas externas De yo arrodillarme Ante una imagen Y entonces la estoy adorando Eso es según El Evangelio de Cristian Pero según El Evangelio de Cristo Así no se adora Así adoran Los falsos Los verdaderos adoradores Juan 4, 24 Dios es Espíritu Dios es Espíritu Y los que le adoran Y los que lo adoran Vamos a ver Dice Lo hacen de rodillas Y los que lo adoran Le adoran En Espíritu No dice de rodillas No dice Usted puede adorarlo Con las patas para abajo Y la cabeza para arriba Con la cabeza para abajo Y las patas para arriba Acostado Arrodillado A mi que me importa A Dios Se le adora es Le adoran en Espíritu En Espíritu No arrodillado A Dios Los verdaderos adoradores Adoramos a Dios En Espíritu Y en verdad Y en verdad O sea que usted Tiene que estar Convencido Usted Dentro de su corazón Que eso es Dios Y nadie lo puede ver Porque es en Espíritu Como él sabe Si yo estoy creyendo Que la Virgen María es Dios Él no puede saberlo Yo no puedo saber Si él está creyendo Que Dios es Dios Él puede decir Que él adora a Dios Pero para adorarlo ¿Listo? Bueno Se nos acabó el tiempo Bueno ¡Aplausos por el Señor! Bien Querido hermano Ahora Ahora yo también me Debo despedirme Debo despedirme Pero antes Yo sé que hay algunos hermanos Que están aquí Que querían hablar conmigo Ustedes Lo que me dijeron Que habían varios hermanos De otra religión Que querían estar aquí Que querían hablar Pero No hablaron conmigo Nada para programar Solamente el hermano Cristian Habló conmigo Y programamos Para que fuera así Y Y no sería justo Que Cristian Venga de tan lejos Y haber cuadrado conmigo Y yo les dé la oportunidad A ellos Y deje a Cristian Que él había cuadrado conmigo No porque no quiera Atenderlos Si los atenderé En otra ocasión No se afane Hay tiempo para todo Si los voy a atender En otra ocasión Los voy a atender Y estén pendientes Porque lo vamos a hacer público Igualito Entonces le vamos a dar La oportunidad a otros Porque ustedes tienen hambre Ustedes están llevando sol Y tienen sed Y tenemos que dar La oportunidad A las personas Que vienen de lejos Que se lleven su comidita Y que comen Y ahora Escuchen algo Mira Yo quiero Y me imagino Que aquí están Los 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 pentecostales unidos Levanten la mano Los que están De pentecostales unidos ¿Ustedes pentecostales unidos? No Ya va Ya Solo para contarles algo Solo No Solo para contarles algo Ya Escúchenme Saben que No Ustedes viven aquí Ustedes son de cerca Están cerquita Hay gente que viene De muy lejos Y están Desde las 2 de la mañana Están aquí Y no han comido Y tienen sed Y tienen calor Ahora Yo los voy a atender Con todo el gusto a ellos Pero solamente voy a contarles algo Y que sepa Don Pedro Es Don Pedro De aquí De la Cruz de la Misión Y que sepa Don Pedro Que Que la próxima vez Van a tener la oportunidad De ellos Si quieren Porque en estos días Fui por allá Por el El sector Ah Bueno El sector de allí Por allí Ajá 4 de febrero Y ahí estaban Estaban los Los pentecostales unidos Hablando mal de la iglesia Hablando mal de los curas Ellos estaban escuchando ahí Y llegó Pasó un señor Y me vio y me dijo Y usted aquí Escuchando a esos mentirosos Y le dije Pues sí Estaba escuchando ¿Ve qué dice? Se fue A lo mejor Ese señor está aquí Y entonces se fue Y dio una vuelta Y pasó lejos de mí Como estaba en el oscuro Para que yo no lo viera Yo tengo una cara de bobo Pero bien administrada Yo me hice el bobito Y lo seguí Y luego le dijo A Pedro Le dijo Que yo estaba ahí Y se vino Pedro Ay ¿Cómo está? Tanto tiempo sin verlo Y le dije Oh sí Qué alegría verlo Dijo Vengo a contarle Que anoche Precisamente tuve un sueño Soñé que Dios me dijo Que usted y Mary Iban a ser predicadores Aquí En nuestra iglesia Le dije No siga No siga Porque yo también Tuve un sueño Anoche soñé Que un tonto Iba a venir a decirme Que había soñado conmigo Que yo estaba predicando En su iglesia Y cuando usted me habló Yo venía pensando ¿Dónde estará ese tonto? ¿Cuál será? Y cuando usted me habló Me di cuenta Que el tonto es usted Que viene a decirme eso Se me realizó el sueño Entonces Entonces Pedro Se quedó así ¿No? Porque se sabe que Esa es la técnica De ellos engañar a los tontos Y él pensaba Que yo era un tonto más Y le dije No Pedro Yo no soy ningún tonto Yo a ustedes Los conozco Como la planta de mi mano Yo a ustedes Los conozco Como la planta de mi mano Pedro Yo voy a Voy a venir aquí Pedro Vamos Y vamos Pedro Y yo lo atiendo El 26 Dijo no 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 Nosotros le predicamos La verdad Pero no nos gusta eso Así el público No nos gusta la verdad Predicar la verdad Así Dígale a ellos Que yo los espero Y que hablara conmigo No quiso Pero sepa Pedro Y si usted Pedro no está aquí No me está escuchando Sé que está en la cruz De la misión Voy a ponerle más Pedrito El de la cruz De la misión Pentecostal Yo quiero atenderlo O a usted O a alguno de sus pastores La próxima vez Y si usted Si Pedrito no me escucha Alguno Lleve la noticia Dile que si lo quiero atender Para que deje de ser mentiroso También engañando al pueblo Ya basta La mentira dura Hasta que llegó la verdad Bueno Vamos ahora A terminar Vamos a terminar Queridos hermanos Dándole gracias a Dios Y también a este hermano Cristian Que ha venido Cristian de tan lejos Ha venido A compartir con nosotros Ha hecho un esfuerzo Ha expuesto Lo que a él le enseñaron Yo he expuesto Lo que he estudiado También lo que me enseñaron Y ustedes tienen oídos para ver Y tienen oídos para ver Un aplauso Para Cristian Gracias Cristian Muchas gracias Por acompañarnos Por estar aquí Ahora Queridos hermanos Un placer De un gusto Yo le guardo Amén Bien Bien Muchas gracias 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 Gracias